¿Qué haces muchachos? ¿Por qué estás parado? Te he dado un tiro aquí y me he descubierto Headshot A ver si, hostia Vale, rompiendo Ah, te he visto, te he visto, te he visto Headshot Vamos allá ¿Qué tenemos? Oh, hemos llegado a Luz ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Rast Aquí John Game Y empezamos, vale Traemos Devlog, lo primero es como siempre el Devlog Devlog 172, vale, un nuevo mapa de carreteras Recoil, balance, optimización Nieve más bonita Y más, vale, miremos Bueno, nada Que sigue trabajando en el tema de las carreteras Que decía que para ser Honestos, esto no es el 100% Real Nah Aquí no hay optimización Vale, nada Que sigue trabajando en ello, vale Ha habido modificaciones en el recoil ¿Vale? De la LR300 y la MP5 Por el tema del cuarto o quinto disparo Entonces, bueno Que a lo largo de esta semana Va a ir habiendo pequeñas variaciones Pequeños cambios Entonces, bueno Que no rayéis como Y empecéis a mandar correos a lo loco Porque, bueno Que van a ir ajustándolo, ¿vale? A lo largo del tiempo Eh, vale Cambios en el tema de la iluminación Para ver cómo se ve desde los ángulos Mira, con el láser El punto rojo y tal Y con la luz Uy Ah, está bueno Vale También cambios en el tema de la luz Vale, del Mirada Del foco este de búsqueda Vale, pues ahora te lo han bajado De 500 de metal y 1000 de madera A 200 de metal y 500 de madera Bueno Una reducción ahí y tal También han cambiado el del helicóptero Ahora se supone que Que le cuesta un poquito más encontrarte Vale Farmeo El tema del farmeo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tal lo dice? Si una roca te da 750 de piedra Eh, si lo haces con la roca Eh, se supone que destruyas un 50% de recursos ¿Vale? Con lo cual realmente Solo vas a obtener 375 Esto lo hace, bueno, pues para que Mejores rápidamente las herramientas Para poder recolectar de la misma piedra Más cantidad, ¿vale? Vale Ha habido cambios para hacer más fácil Digamos Eh Cuando estás empezando a jugar, ¿vale? Los primeros compases del juego Pues bueno Te dice que, bueno, por ejemplo aquí Mira La armadura de hueso Pues ahora en vez de costar Eh Dos de cuerda Ahora solo cuesta una La grasa animal Te da 8 en vez de 3 Eh Bueno, cosas así de ese estilo, ¿vale? Ah, el pico El pico de piedra Ahora te cuesta lo mismo Que el pico de De madera De, sí, de madera Que el hacha de madera De piedra Eh De eso 200 de madera 100 de piedra Y bueno Vale Ha habido también cambios en En el tanque En el tanque En la PC El tema En el tema del guiado ¿Vale? Vale Esto es Nada Vale Limpieza del log Esto nada Esto no nos importa Esto es todo Bueno, se supone que es para que vaya mejor Eh Inteligencia artificial Estaba arreglando Unos bugs Que debía Vale Bueno Como veis aquí Bueno, pues es más tema de gráficos Para que se vea más guapo A ver Esto está muy bien Pero si luego me van a bajar los FPS Ya no me mola tanto Así que bueno Mira Van a meter también una estación de gasolineras Mira cómo mola Me recuerda mucho a la del Fallout 4 No sé por qué Pero me recuerda a ese Que yo había construido una base aquí arriba y todo Que está bastante cerca Igual lo meten para el siguiente wipe y tal O sea que Guay Vale Han Mirad lo que han hecho con el bioma nevado Ahora mola más Si está más guapo Es más realista Ya Pero lo que digo es siempre Si me bajan los FPS Ya no me mola tanto Vale Un supermercado que también van a meter Que está bastante guay No tiene mala pinta La verdad Vale Siguen trabajando en la En la mochila Bah En general Tema de sonido Vale Tampoco nos importa mucho esto A no ser que seas técnico de sonido Entonces te interesará Pero bueno Y a ver si me dejo algo por aquí Arreglos, 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 arreglos Autorización Ah, mira Dice que el recoil De la LR300 Pues que está Se mantiene vertical Más tiempo Vale En vez de moverse hacia De horizontal Hacia ambos lados ¿Vale? Eh, tal Ah, ah, ah Y nada Y creo que lo vamos a dejar aquí El, el de vlog ¿Vale? Ahora pasamos al capítulo Probablemente dicho Hay bastante loot Me encuentro bastante loot Releando Así que bueno No os digo más Vale Vale Nada Ostia Mira una quarry Una quarry Reventada Y funcionando Movida rara Vamos a mirar Vale No 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 Es que Estoy super rayado Porque me estoy imaginando Que hay una torreta A la vuelta de la esquina A ver No me dispara nada Pero ahora a ver Despacito No Estoy durmiendo No me dispara nada Ni nadie Esto es más rara Tío Mira el tío Una pistolita Vale Esto, esto Esta No lo como Pero Una pistolita Y más nada ¿Qué tienes aquí? Nada Nada Dos pistolas más Hasta aquí Alguien vino Petó El tío No sé No, no No tiene mucho sentido Nada Armarios Típico A ver Qué tenemos aquí Vale 300 de pico Esto es Casi para una hora De quarry Y Bueno Pues 50.000 de piedra Y 5.000 de azufre Así De free De gratis Por dar una voltina Vale Hey Hornos encendidos Hornos encendidos A ver Dejame esconderme un poco Vale Hay dos hornos Grandes encendidos Ahí tiene que haber cosas Vale Con 4 satcheles Entro a los hornos Y luego la casa Son 3 pisos A ver Estoy pensando Que no hay nadie Por detrás Hey Hey Un tío Un tío Un tío Estoy corriendo No voy a hacer raider la casa La he visto yo primero ¿Por qué estoy parado? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces muchacho? ¿Por qué estás parado? Voy a pegarle un tiro aquí Medio escondido Headshot Ahí está No hay segundos Disparos De nadie Estoy esperando Que tenga un compañero No Parece ser que no ¿No hay disparos? Bueno Solo hay uno Vale A ver ¿Qué tienes? ¿O qué llevabas? ¿Qué haces ahí parado muchacho? A ver Vale Una Thompson Guay Y... Cuatro mierdas Tiki 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 Vámonos Y vamos a por satchels Vale Estoy otra vez aquí Y... ¡Hostia! ¿Será el tío? Toma toque Debe ser... ¿Cómo corre? Debe ser el mismo tío Que acaba de matar Que iba a por sus cosas A ver si aparece por aquí ¿No vendrá por atrás? Igual alguien Vale Estoy esperando ¡Hostia! Un lobo ¡Fuera hombre! Que se está comiendo el cuerpo del otro Estoy a ver si... Si vuelve a aparecer Vamos a ir a por los satchels Vale He ido por los satchels ¡Ay! ¡Ay! ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡Headshot! ¡Hostia! ¡Cómo mata esta bicha! ¡Chaval! ¡56 de daño De un viaje! Bueno También es verdad Que lleva una armadura De estas De madera Son un poco mierderas Pero ostia ¡56! Dos toques Ya al suelo No hacía falta Ni que hubiera sido Un headshot Vale Tas Tas Ahí la Pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa Todo para abajo Vale El armario Tiene que estar En la segunda planta Porque me ha dejado Construir ahí abajo ¿Vale? Y este servidor Antes de que me lo digáis No es No tiene permitido Lo de construir Incluso ¿Vale? Es decir, lo de las movidas Estas de paja Es calerita, esas mierdas no se pueden Poner, están como antiguamente Vale Vale Aquí no había una puñetera mierda ¿Qué es esto de bloque por raideo? Hostia, pues que te estoy raideando, tío Y no te deja hacerte Homesat afuera Vale Tenemos un 3x3 No, sí, 3x3, correcto Yo creo que... Ahí ve Mola la skin del lanzapepos, eh Guapa, eh Todo cuqui, eh Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Pa, pa, ra, va La, 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 le voy a comer un miorzo Vale, a ver, tenemos aquí algo A ver, que no aparezca nadie por detrás Vale Y, bueno Cuatro componentes de nada Bueno Un armario Madre mía Y un poco de comida Madre mía Madre mía Madre mía Me la va a comer Creo que estamos aquí Eh, esta trampilla Quiero que hay algo ahí arriba En el tercer piso Es que es el único sitio En el que puede estarlo Vale Voy a utilizar los hornos Para subir Tiki, tiki Arriba, vale Entonces Lo que voy a meter Va a ser La segunda o tercera planta Y a ver ¿Qué hay? Ahí ya, bueno Segunda o tercera planta Y a ver Si puedo subir ¿Vale? A ver cómo me la monto A ver, que va a estar Bueno, es que Este ángulo imposible Aquí mejor Es que si no Vale, abajo ¿Qué tenemos? Eh, armario 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 Vale Vamos a borrar Para que no pueda Andar haciéndose Homes fuera Y todo el rollo A ver, borrar Y ahora me autorizo Se lo dejo abierto Para no joderle la casa Obviamente Porque eso no mola Y ya está A ver Ahí Una escalerita aquí Y a funcionar ¡Uh! Mira lo que hay aquí Osea, vale Está todo aquí, eh A ver si viene alguien por ahí No me fío ni un pelo Vale Bueno, componentes Hay una mierda Azufre No llevo ni a dos mil Componentes La casa lo tieso Voy a tirar esto Voy a coger esto Esto y esto Bueno, todo viene bien Al final Vale, lo llevo todo Y nos vamos Ahí está Luego, Lucas Vale Estoy mirando A ver Donde tiene El Hasta donde llega El building A ver si adivinaba Donde estaba el armario Si era hacia adelante O hacia atrás O hacia donde Pero No está muy claro Va Debe estar hacia adelante Porque tiene ese armario De atrás Pero no lo tengo Muy claro De todo Creo que el mejor sitio Va a petar Va a ser Bueno, a ver Son capas de triángulos En el centro Vale Ok Vale Pues nada Viendo que son todos Triángulos en el centro Y menos aquí Voy a petar aquí Abajo Vale Habíamos contado con esto Capitas de triángulos Tengo que venirme Para seguir avanzando Vale Por ahí De acuerdo Sí Aquí Abajo Vale Bien Seguimos avanzando Hacia el centro Tengo que petar aquí A ver Si ha caído algo No ha caído nada Vale Pues a ver si Hostia Vale Rompiendo Un horno Vale Empezamos a llegar al centro Un hornito Hostia Son 8000 12.000 De azufre Guay Vale Sigamos petando 4 sachelillos aquí Y a ver que nos encontramos Hostia 12.000 de azufre Ya De primeras Muy bien Muy bien A ver que no haya una torreta O algo Me reviente Tío A ver que tengo cuidado Que hay algo Hay algo Hay más puertas Vale Puerta Y nada Y nada A ver Yo creo que vamos a petar aquí A ver Ahí Ahí arriba Para abrir el segundo piso Ahí Perfecto Muy bien Vale Tenemos dos puertas ¡Ey! Armario Armario Vale Sí Estaba hacia delante Armario Vamos a ponerlo Luego lo quitaré Y ahora lo dejamos puesto Vale Vale Dos puertas Dos misiles al medio Y nos cargamos las dos puertas De un viaje Estoy mirando Porque ahora que tengo el armario Puedo subir a los pisos de arriba En los pisos de arriba No había nada No me interesaba Vale Eso que veis ahí Es mi cuerpo Porque me estalló un misil En la puta cara Y este es el tío Que le ha explotado un misil El mismo que a mí Vale Sigamos ya ¡Ey! 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 O sea Hay que sumar a los 14.000 Que he pillado antes Hostia Llevo 28.000 de azufre Y casi 14.000 de pólvora Not bad Not bad Más azufre Genial Hay componentes Mira Hacer misilitos Y tal Vale Este ha salido Más que rentable Este raidero Ah Te cambio esto por esto Esto por esto A ver eso Esto como un poco Y lo liquido Y vámonos de aquí Luego vendrá por lo que falta No vale Mirad En este server Toma headshot Han puesto bots Que si quieres ir a la raza y tal Y lo matas a distancia bien Pero si no Te empiezan a freír a disparos O sea Tres tiracos tío ¿Cómo tenéis que ir a? Headshot Luego iremos a la raza A ver si encontramos alguna Y... Venga El tercer tiro es muerto No chaval Me acuerdo que tenéis 300 de vida Headshot Me están disparando Me están disparando en la raza Te cago en la... ¿Dónde está tío? Dispara con silenciador ¿O qué? ¿Dónde está? No lo veo Hijo puta Otro toque Lo bueno es que Al disparar con silenciador Hacen poquito daño Es una MP5 Pero el problema es que no lo distingue No sabes dónde está el tío Oh Mira ves Toque No lo veo No sé dónde coño está A ver Recarga esto rápido Tiene que estar por aquí tío ¿Dónde estás? Ah te he visto Te he visto Te he visto Headshot Uy Mira qué casa Mirad qué casa Mirad qué bonita Mirad qué bonita Vale a ver Es un 3x3 en el centro Y lo demás son todo capas de triángulo Hay que decirlo Puestas un poco chamboneras Pero bueno Entonces a ver He mirado Mira la manera es 1, 2, 3, 4, 5 Con 5 capas Si entro por ahí Es el sitio que menos capas tengo que meter Otros son 6, 7 capas Aquí sería 5 nada más Es el sitio El mejor sitio para entrar Así que vamos atrás por ahí Sí porque por el otro lado son 1, 2, 3 3, 3 hileras dobles Esas son 6 capas Sí Vale Subes Hola Súbete Vale, vale Ya he vuelto Y he vuelto con material fungible Vale Confirmamos O sea confirmamos Perdón que es ahí 3, 2, 5 De acuerdo Pues ahora Vamos allá A ver si no nos perdemos Este tanto triángulo Vale Hay que romper esta capita De mierda De aquí Vale Tiramos misiles Para que al tirar los misiles Rompa el muro Y por supuesto Las mierdas estas Que le quedan 2,37 Igual un C4 El C4 Quita 2,75 O sea que bueno Un C4 Mejor Y me ahorro Los dos misiles Abajo Vale, ya está ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era este Este de aquí Era, no sé Vale Voy a usar C4 Me sale más barato Porque no quiero romper Las capas de fuera O sea hacer un boquete grande De romper arriba y abajo Y a los lados En las capas de fuera Porque sé que son capas de fuera Pero ahora ya no Ahora ya sí que vamos a empezar A tirar de misiles Además Cuanto menos boquete hagas justo para entrar Luego después por dentro y así Mejor Vale, así me gusta Un mini boquete Pero luego por dentro Estamos haciendo el boquete grande ¿Para qué? Para que si viene alguien por fuera No sepa por dónde hemos entrado O tenga que andar buscándose la vida Para saber por dónde hemos entrado Lo cual nos da un poco más de marco Joder, se ha rebotado Ha metido la cabeza Dentro del muro Más capas Sigamos ¿Dónde estamos? Estamos en el triangulito este Vale, creo que Ahí Tiene que ir ahí a la izquierda Sí Ahí Abajo Vale Más misiles ¿Cómo tenemos esto? Vale, tenemos que empezar Ahí Ahí Claro Ahí 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 Vale Rompiéndola y camos Madre mía Qué boquetes ¡Ey, ey, ey! Que hemos llegado ya Ya estamos Ya estamos Ya estamos Horno Horno y cofre Acá me llega a nadie No me fío ni un pelo No me fío ni mi sombra Vale Qué puta manía Tienen de bloquear los Bichos Vale, ¿qué tenemos? Pues una equipación La piña tiene una manía De bloquear los Los sesos, tío Con Codelox Si es que luego al final Lo que haces es romperlo Y que caiga todo al suelo Lo siento Eso no era mi intención Uy, vale Puertas abiertas ¿Qué tenemos aquí? Cofres No, cofres No, sacos Perdón Dos sacos Te hará mejor una cama Vale Tenemos hornos Hornos, hornos Dame algo Dame algo Y me como una mierda Guay Sigamos Esto ya había mirado Esto nada Vamos a ver Esto está aquí tocado Hay que romper esas dos puertas A ser posible Sin que me rompa la cara Vale, estoy petando ahí Para petar arriba ¿Vale? Para ver que hay en el piso de arriba Si merece la pena Dar petando hacia arriba Ahí No, está diáfano Vale, escapa de protección De acuerdo O sea que el loot Tiene que estar aquí ¿Me deja construir? No Porque estoy en blind block Vale, ok Pues ahora Sí, ahora sí A por los dos Tal Vale Puertas abiertas Al abrir dos Con dos misiles Es como si cada puerta Te costara un misil Abrirlo Uy Hostia Mira que guapo Y aquí Para que entras Y que te reventaran Los cañones estos Ahí que tenemos Otro bloqueo Sachelillo Vamos Uno, dos Tres y cuatro Pa, pa, pa Bumba Vamos allá ¿Qué tenemos? ¡Oh! Hemos llegado al loot Joder, otra vez Otra vez con los cobelocks Qué puta manía, chaval Bueno, a romperlos Y que no hay todo para el suelo ¿Qué tenemos? Saquear ¡Hostia! Componentes y armaduras Vale, me llevo todos los componentes Bien, bien Pa, pa, pa Me llevo todo esto Esto me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo La bolt, sí Y más nada Vamos a irnos a casa A dejar todo esto Que voy cargadito Vale, ya he vuelto A ver si es lo que he dejado Vale, todo correcto Ah, coja el revólver No, no tiene balas Ya va Pues nada, a romper esto Abajo ¡Hostia! 45.000 de azufre 9 explosivos Bueno, siento que esto es pólvora ¡Oh! 59 misiles Vale, ahora sí Ahora sí Tres C4 A ver, esto Obviamente me lo llevo ya Me dejo cualquier otra cosa por aquí Me llevo los C4 Y los Componentes para hacer C4 Esto Lo fuera Me llevo esto ¡Hostia! Tres mil y pico, chaval Para investigar Componentes Me da heavy Todo esto fuera Me llevo la supply signal ¡Qué heavy! 45.000 de azufre, tío No, esto no Coño Quítalo por esto otro 49.000 de azufre Y 59 misiles ¡Uf! Casi nada ¡Hala! Para casita A dejar todo esto Vale, ya he vuelto Y quedan dos cofres todavía ¿Vale? A ver Que no me he dejado nada por ahí No, no me he dejado nada por ahí Vale A romper otra vez Vale, ¿qué tenemos? ¡Hostia! Vale 340 balas 250 de alta velocidad De pistola Granadas Más balas de pistola Bueno Armas de todo tipo ¡Uh! 1500 balas normales Bueno, lo que voy a hacer va a ser Quitarles todas las balas Y ir a romperlas A quemarlas Como yo las llamo Para que me den más pólvora Que eso Eso la gente no lo cuenta Y estoy seguro que Que va a salir bastante pólvora de aquí De esos 1500 balas De esas 1500 balas Salen 1500 de pólvora Vale, venga Último viaje El último cofre ya El que me he dejado aquí Venga Casi nada Y puta Roto ahí ¿Qué tenemos? 400.000 de piedra Ciento y pico mil de metal 100.000 de madera Acá Tal Hay un montón de cosas Vale, vale Genial Pues nada Creo que vamos a ir dejándolo ya por aquí Creo que vamos a ir dejando el capítulo ya por aquí Si te ha gustado Dale un buen like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? Chao, Pequita